Hola que tal gente de YouTube, yo soy Acapelm y bienvenidos a un nuevo episodio de Acapelan Esta pinche serie bonita de Minecraft en mi pinche canal Y pues, en el episodio anterior nos la pasamos construyendo así bien pinche bonito No mames, acabo de empezar el episodio y ya me mataron, neta ¿Quién fue el idiota que me mató? ¿Fuiste tú? Verganza puto, verganza ¿Dónde está mi espada? Ahora sí, ya puedo luchar, muérete cabrón, muérete Muérete, muérete, muérete Vientos, 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 vientos Recojo mis cosas y me voy a dormir Y si no va a valer pene todo Otra vez Bueno, estuve adelantando un poco la construcción, me quedé sin recursos y ya no hice ni madre Así, así de sencillo Bueno, aquí va a ser esta la entrada principal Con un hoyo ahí, pero creo que no se ve simétrico, así es que le voy a mochar ahí Perfecto Bien, con una A A ver qué pinche diseño extraño se me ocurre ahí El piso va a ser totalmente de madera ¿Por qué? ¿Por qué de madera acá? Pues se va a ver el pinche parchezote ahí Me va a dar flojera Quitáselo A ver, coloco tierra, tierra, tierra Amo la tierra Ah, ah, ah Necesito encontrar madera Y estuve explorando en mi pinche mundo mierda A ver si me tocó un mundo mierda Y no he visto ninguna puta cueva generada Oh, miren, ya crece un árbol No he visto ninguna cueva generada por el pinche mundo Así es que ya decidí minar por otro puto lado Porque aquí ya llegué hasta el fondo y no encontré ni diamantes, ni hierro, ni nada Me costó un huevo Hacer todo este pinche oyote Para no encontrar ni mierdas Así es que yo seguí por acá Y lo voy a continuar un rato laminada Mientras me hago idiota Y bueno Mientras me hago idiota les tengo que contar Que Metal Slug Defense Todos aquellos que estén viendo Metal Slug Defense Está llegando a su final Le faltan como unos 8 episodios más o menos O depende de cómo me aplique últimamente Y pues llegará a su final Metal Slug Defense En cambio estuve avisando por Twitter y por mi Facebook Que iba a meter de nueva serie Call of Duty Heroes Para Android Pero lo que estaba viendo Es que a huevo tengo que jugar con conexión a internet Y se me va a hacer un poco cansado y así Porque no gozo de conexión a internet en mi casa Me lo tengo que estar robando Pero cuando voy a trabajar con mi tío Pues obviamente ya si tengo internet Y ya es donde aprovecho para subir todos mis videos Pero voy a hacer todo lo posible Para tenerles el Call of Duty Heroes Que es un tipo Clash of Clans Están criticándolo mucho Pero a mi parecer me gusta mucho el Call of Duty Heroes Están diciendo que es una copia barata de Clash of Clans Y de Metal Slug Defense Y ya no le veo ninguna puta diferencia En serio Aquí necesito encontrar un poco más de piedra Y así Y otra temporada de Metal Slug Defense Se está considerando No sé si la subo Bueno sí Vamos a hacer otra temporada de Metal Slug Defense Pero hasta febrero Ya que estrene celular Porque AKP Gamer En febrero tendrá el Samsung Galaxy S5 A huevo Ya les voy a tener más juegos Que no soporte este pinche celular AKP que le vas a hacer a tu Motorola Bueno lo voy a dejar Porque me sirve como cámara Para hacerles vlogs Porque mañana domingo Voy a grabar Uno de retos Con un amigo Mi bebo Mi novio O como lo quieran llamar Este ya conseguí piedra Voy a explorar un poco más la zona Es lo que Aprovecho para cortar Árboles Porque me hace falta también madera AKP Gamer Se está quedando sin madera Vamos por madera Y así gente Si van a Si están esperando una Serie de Metal Slug Defense Pues La van a tener Y este mundo No lo generé en infinito Por acá Puede haber una cueva No jodas Creeper Vete a la mierda Pinche culero Vamos a explorar un poco Ya llegué al límite del mundo Me lindo pene No encuentro Este Una cueva generada Solita Creo que voy a hacer Una pinche técnica Desesperada Por minar Esa creo que la voy a hacer Fuera de cámara Porque va a estar de hueva En serio Va a estar de una pinche hueva Acá bien extrema Esa Esa Pinche de esta de minada Aquí solamente Voy a buscar un poco de madera Y me largo Conseguir construyendo Porque YOLO O la oveja Como está usted Quiero hacer varias Construcciones Pros No sé No sé si me alcanza El pinche tiempo Porque Quien se le ocurrió Pagarme el puto internet Y no pude hacer streaming Pero si gente Yo estoy bien pinche seguro De que mañana De que al rato Van a tener Su streaming En directo Ya con la pinche Tarjeta de google Para todos aquellos Que la quieran Pues ya saben Lo que tienen que hacer Ver el streaming Darme los códigos Cuando yo les diga Y listo Así de sencillo Recuerden que es una tarjeta De 100 pesos De google play Store AKP Como nos las vas a mandar Bueno les voy a mandar El código Y ya Ustedes lo Lo meten Y listo Y ya Porque ya Ya me estoy siendo pendejo Y no he regalado nada Bueno creo que con esa madera Tengo Si tengo con esa Ya larguémonos A seguir construyendo La mansión La AKP mansión Y creo que tu vaca Te vas a morir A la chingada Muérete Perfecto También tengo que empezar A cultivar Vamos a hacer una zona Zona de cultivo Es bien bonita Como la de vegeta 777 AKP eres niño rata Nel Pero me gustó La neta si me gustó Su zona de cultivo Es bien pichi creativa Y pues así No nos llegan Los pichis animales Y le brincan arriba Los culeras Hasta le brincan Con gana A los putos Para que te quedes Ay ovejita Ya chingaste a tu madre Vas pa adentro Vas pa adentro Dale Tu no araña Tu no Tu eres Tu eres buena A ver Vas No 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 te vayas No te vayas No te vayas Aguanta Todo serio Que la verga Espérate Que poco aguantes Picho oveja No 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 Mira Te metes al hoyo Y vas a tener una puta orjilla Con puercos Con vacas No Te conviene cabronera Métete Métete Neta Neta Te estoy hablando en serio Si si vas por un camino No 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 Vas pa acá ¿Dónde estás hija de la verga? No 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 te vas pa allá Métete al hoyo Métete adentro Métete Y te recomiendo Que te metes al puto yo Métete Métete A huevo Eira No manches Está brincando De pura pinche Felicidad La culera Víjense Como brinca Que lindo Tu araña chingasete A tu madre Para que te metes al hoyo Te metete con la cape gamer Un pollis por ahí Bueno ya Hay que seguir construyendo Con la poca piedra Que tengo Que obtuve Vamos a poner esto aquí Creo que es hora de levantar Bien el pinche muro De una vez Esto va a ser Así Y entonces Así Y así Y así Ahora por acá Está siendo de noche Y Vaya pene aquí ya Más arriba Más abajo Acape por favor No la cagues Acape Si no Te rompo tu madre Por favor Creo que si la cagaste Pero no importa No creo que si la cagaste Baboso A ver Tengo que saberlo yo Desde un ángulo Más bonito Si le hacen falta Un cubo Más para arriba A ver Vamos a quitar esto De aquí Perfecto Ahora Subimos Perfecto Ponemos piedra Ahora vamos Para abajo Lontos Tengo que encontrar Otra pinche mina Porque esa mina No está bien Bien Chida Ay ovejita Tú ya chingaste A tu madre Tú también Vamos a meter al hoyo Se van a preguntar ¿Qué voy a hacer Con este pinche animal Ahí en ese pinche hoyo Cómo lo voy a hacer Para sacarlos La neta ni yo sé A ver ¿Qué pendejo le pegué? No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Ven 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 Tengo drogas Ven Ya sé Cómo te voy a traer Culera Por acá Yo me acuerdo Que tenía Esto Marihuana Pa' ti oveja Ven pa' acá Ven culera Ven 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 ovejitas Me caso Por favor Hija de la chingada Métete aquí Métete aquí No 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 Más pa' acá Más pa' acá Más pa' acá No 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 le rodíes No le rodíes Cae en el pinche hoyo ¿Qué te cuesta? Mira Vas pa' abajo Vas pa' abajo A huevo A ver cuántos animales tengo Son uno Dos Tres Cuatro Cinco La neta ni sé A ver Dejen hago el pinche hoyo más grande Pa' que quepan Porque siento lástima por ellos Porque no caben Si quieren escapar culeros Se escapan Valen madre Ah Tengo una idea Ya que están ahí abajo En vez de hacer un Un corral aquí arriba Lo vas allá abajo No 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 Que la No No se vayan No 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 ¿Quién se me escapó? No ya valieron madre Van a ver Culeros Voy por ustedes Aguanten A ver Se me escapó un puerco Y se me escapó una oveja El puerco es el que más me importa Ovejas tengo a morir Sí puerco Sí vete pa' allá Vete pa' allá Perfecto Métete Ahora métete Ahora métete Métete No 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 Sí 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 No Pa' que la chingada pues Métete 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 cabrón Métete Métete ahí No 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 te vayas No 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 Pa' que la chingada Pinche puerco Métete Métete al pinche hoyo No no te vayas cabrón Métete a lo Sí vas pa' allá Vas pa' allá Sí 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 Métete para allá A la chingada Darle vas pa' allá ¿Cómo quisiera tener una pinche zanahoria? Pa' que te metes al pinche hoyo Es pa' tu por tu bien wey Métete Te juro que no te mato Ahí está Bien a ver son Tres ovejas Y tres puercos Y dos vacas Vamos por esta pinche oveja Que se me escapó Tú no te vas a escapar De tu pinche destino cabrona Tú te vas a morir Mejor vente conmigo Conmigo te conviene Ven 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 Brincale no seas pendeja Ahí está Te voy a meter en esto Yo que estamos cerquitas Que tengo más ovejo Más pichis Ovejas que pinches A huevo Ahí ya está Ahí estás Ya nomás te inclino No te vayas, cabrona Ven Mira Ven, 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 ven A huevo, a huevo No te quede la chingada Ven pa' acá Ey, ey Ven pa' acá Ven, ven, ven Ven a huevo Ven, ven, ven Ahora avéntate No, no, no Bueno, sí, sí, sí No te vayas, hija de la chingada Muérete Eso te pasa por culera Este... ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, va a seguir con la construcción acá, pro Ahora sí Especialmente la piedra A ver Continuemos Esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí Vas bien Ahí ya la cagaste, pero no importa Esa piedra va a ser clave Y chinga, dame, le subí más Ah, no importa Voy a hacer el segundo piso, ahí Así es que no hay pinche pedo por eso ¿Quedará muy alto esto? Pregunto yo Sí, va a quedar bien pinche alto Ahora aquí queda bajito Entonces Tengo que estar midiendo a cada cinco minutos Antes de Cajetearla y cabrón Creo que así va a quedar Y eso queda como bardita Porque se me ocurrió poner esas pichipidas ahí A ver, entonces Así va a ir Quedando poquito a poquito Poquito a poquito No llevo prisa Nadie lleva prisa Bien Vamos a terminar De levantar Todos los pinches muros Para que quede cuadrada Porque la quiero cuadrada Y qué Huevo Vamos por acá Pinche lag No me deja A ver Así A ver Mejor me espero que llegue la p... No te caigas cabrón Aquí la voy a tener que rellenar Con tierra Para que no se vea así de feo Le voy a caer la tierra Bien Qué onda creeper Cómo estás Jódete Creeper Estoy trabajando No me molestes cabrón Dejen Hago una de la madera Para ponerla Acá Para que se vea Bonis Bonis Y divis Divis Ya la cagué No importa Qué onda creeper Cómo estás Yo estoy muy bien creeper Yo estoy muy bien Voy a poner esto por aquí Ahí va agarrando forma Mi casita Mi humilde hogar Qué onda creeper Cómo estás Hoy Hoy me vienen a visitar Los creepers Como que quieren algo Los culeros Pero no les voy a dar ni madres Son muy amigables Los creepers Pero siempre y cuando Mantengan su pinche distancia Si no la mantienen Se mueren Los matos Los güeyes Los asesinos Les saco la pinche pólvora Acá Vientos Esto va para arriba Ahí Ya la cagué Quito La antorcha Perfecto Vientos Perfecto 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 Miren Estoy bien pinchaltote A huevo Ahora procedemos A toparle acá Pero Ya se me olvidó Cómo iba a ser esto A ver Pico Que la Bien Bien Vamos a quitar Este de aquí Vamos a quitar Este de aquí Perfecto Esto así Vamos a ir a colocar El techo Blanco Mi techo va a ir blanco Para todos aquellos curiosos Que quieran saber No mames ¿Cómo vas a hacer tu techo? Va a ser blanco Típico Te lo cago Ok Ya se está haciendo de noche Tengo antorchas Para ir blumbrando Todo este pichi Desmadre Para que no salgan pichis Todos por todos lados Porque me cagan Andar matándolos A ver aquí 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 obviamente Entro a la casa Ahorita van a hacer así Nomás de De momento Ya después Las voy a acomodar Las pichis antorchas Voy a hacer unas pichis Lámparas Acá bien pichis Pros Y chulas Ah jódete Picharaña Culera No me vayas a matar Culera Porque te mueres Cabrona Tú también No 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 Tú sabes que puerquito Ahí te quedas bien Ahí estás bien Ahí estás bien A huevo Tenemos Muchos puercos Y muchas vacas Y muchos Muchas ovejas Mucho de todo Bien Entonces andaba En esto de acá Necesito Palitos Palitos Necesito Palitos Dejen Dejo todo Mi desmadre Que voy a llenar De pendejadas Innecesarias Perfecto Dejamos los huevos Porque no necesitamos huevos Ahorita Y necesito Craftearme Algunas cosas Entre ellas Palos Con eso Estaría bien A ver A ver Cuantas escaleras Bien Exactas Las que necesito Así Piedra Lo único que me queda Así que ando sin piedra Tengo que ir a minar Como loco Vamos a colocar Piedra por aquí Vamos a colocar Piedra por aquí Pinche creeper Ahí vienes a joderme La vida Estás como los cuervos Cabrón Estás esperando Que me rompa La madre Desde aquí Para que Explotes Pero no No voy a dejar Que explotes No voy a dejar Porque eso no es de Dios Tengo dudas Dejar esto Sin Me hay que taparlo También Para que lo dejamos Así destapado Se me está cansando La mano Dejen Cambio de posición Ahí está Van a ver Esta casa Va a quedar bien Entonces Mi pinche Técnica Desesperada Para minar Va a ser La siguiente Obviamente Me voy a ir Bien lejos De aquí Que chingados Que pasó Pinche creeper Guys ¿Por qué Explota Este culero? Hay que reparar Los daños Hechos por el creeper Que se molestó El culero En explotar Justo a un lado De mi casa El puto Hay que rellenarle Aquí Con herrita Y bueno Ahorita van a ver Mis pinches Técnicas De minada Extremas A ver Dejen Guardo Las cosas Que no van a necesitar Que necesiten La madera Los palitos Esto Esto Necesito Vientos Necesito Palitos Para hacerme Otros picos Que la chinita No tengo piedra Me quedo sin piedra Pero ahorita me hago Una pinche mesa De crafteo Rápido A huevo Ahora si vamos A la chingada De aquí Hola Poyis ¿Cómo estás Poyis? Y bueno Yo antiguamente Me había puesto A minar De este laredo ¿Dónde ven? Este está Aquí está Pala No tengo pala Por Dios ¿Cómo que no va a tener Una pinche de pala? Ni modo Ni mire Vamos para abajo Aquí abajo Voy a encontrar Piedra Y piedra de amadres Solo hay que esperar A llegar a la capa exacta Para sacar la piedra En esta mera Voy a sacarle Alguna piedra Por aquí La requiero Iría montones Saco piedra Saco piedra Ah, 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 ah Coloco mi mesa De crafting Table Así de bonita ¡Qué idiota! No crafte una pala No hay pedo Vas para abajo Y le seguimos A la minadera loca ¿Cuánto me falta? ¿Falta un chingo todavía? No, ya voy a llegar ¡Huevo! Ya voy a llegar Y le damos Para abajo A ver si así Encuentro algo Así encontré Carbón Bueno, así Si encuentre Algo más La neta Hay más Carbón Suki Que no lo necesite Suki Para nada De momento Yo creo que me lo va a chingar De una vez Porque al rato No va a poder Ni llegar aquí Me lo voy a pelar Bien cabrón Graba Te odio Fuck you Pinche graba Seguimos bajando Descendiendo Poco a poco Ahí hay Iron Perfecto Tenemos iron Dejenlo saco De una buena vez Para no Detenerme mucho Tenemos iron Sigamos para abajo A ver que más Encontramos Más iron Por ahí Eso es bueno Hay que sacarlo De una vez Vaya hasta que Encuentro Bastantito Lo saco Se me está Acabando La pila Continuemos Para abajo A ver Que más Encuentro Ojalá Encuentre Diamantes Que bonito Diamantes Para hacer Para hacer El pinche De reactor Y meterme El pinche Infierno Y chingarme Los pinches Zombies Así Y tener Y tener cuarzo Porque va a necesitar Cuarzo Va a necesitar Glowstone Va a necesitar Más cosas Y así Seguimos para abajo ¿Ya está haciendo De noche? Me pregunto Yo No, todavía no Se hace de noche Te falta un chingo Cabrón Para que se haga de noche Seguimos Descendiendo Ya no encuentro Ni madres Pero Estoy sacando Piedra Y eso es bueno Porque así Ya termino Mi casa Reston Eso significa Que ya estoy llegando Hasta abajo Me pregunto ¿Ya puedes hacer Cubitos La reston? A ver Hay que sacar Reston Es una pregunta Mía No sé Si ya se pueda Sacamos Reston Es todo Bien Entonces Dale más Para abajo A ver Que te encuentras Por ahí Seguimos 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 Dándole Para abajo Aunque esté Enfadoso Aquí ya me Chingué Este pico Y Llevamos Nueve de Iron Que gacho Y como Y como dos Stacks De piedra Si llevamos Dos Stacks Si llevamos Dos Stacks Efectivamente Y ahora Damos Para arriba Pero Que pendejo Se me olvidó El DS De la De la De la Siento Encontrar Grava A ver Dejen Le doy Para arriba Encontrar un poco De grava A ver si así Se me hace Encontrar Grava Ahorita que la Necesito No la encuentro Que bonito Que bonito Hay que darle Para arriba Para encontrar La pinche Grava Que me va a hacer Falta Dale Para arriba Para arriba Para arriba Dale Para arriba Para arriba Para arriba Si carajo Como tienes un chingo Hablando El idiota Cabrón Solamente Se te hace fácil Dar minando Para arriba Pero miren Que bonito Encontré Esto Como se llama Carbón Que bonito Que bonito Dejenlo chingo Todo A huevo Poquito A poquito Se va armando Mi casa Con piedra Que estoy sacando El idiota Pero saben que Yo voy a dejar De hacer esto Para que ustedes Ya se puedan ir A gusto Bueno gente Espero que les haya gustado El episodio de hoy Comenta Suscríbete Deja tu like Sigue me en Twitter En arroba KPGamer Yo soy KPGamer Me despido Y recuerda que si la voy a Tener a la espalda Puedes agarrarle las nalgas Y así Ya Bye